qué tal amigos muy buenas tardes y las noches según sea el caso momento la hora y el lugar que usted nos esté viendo que a través de mí se encuentra la biblia más grande y hace un agradecimiento al señor josué alirio barrera que es escultor óscar ruiz ya todos los pastores intercesores y cantores que mantienen encendido el fuego de dios con sus oraciones en este gran lugar probó por ustedes su amigo servidor raúl gonzález nova síganos con las noticias buenas tardes a todos probable consejo de los amigos familiares para mí un gran honor dirigirme a todos ustedes con la alegría que el haber sido galardonados como hoy lo serán establece un compromiso ese compromiso es con ustedes mismos ante dios ustedes mismos ante la sociedad y desde luego que esto nos permitirá a cada uno de los que ya estamos o hemos sido galardonados poder seguir trascendiendo hace algunos años yo veía con gracia a mis hijos que recién nacían y yo decía que será de ellos pero nunca nunca me imaginé nunca pasó por mi mente pensar qué será de mí en el futuro estaré o no estaré con ellos y desde ese momento me dio la tarea de prepararme con mucha intensidad con mucha dedicación sin embargo con una dirección que no tenía para mí sentido en eso hoy puedo decirles después de 25 años de la labor que estamos haciendo que me siento verdaderamente pleno cuando yo recibí el reconocimiento lo recibí con una una interrogación enorme porque no sabe el compromiso que tenía hoy lo sé y entonces hoy les invito a ustedes a que continúen luchando por esto que ustedes han trabajado durante tantos años con ustedes con sus familiares más próximos con su entorno sobre todo con la sociedad sigan adelante que verdaderamente la sociedad se los va a recompensar bienvenidos y felicidades a todos la sociedad profesionales recibe también reconocimiento Nayeli González Murillo aplausos 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 gastronom pues realmente no me esperaba pero muchas gracias a la obser Global University por este doctor honoris causa. Tengo un año de egresada de la lectura en comunicación, sin embargo tengo más de 15 años de experiencia en el área de comunicación, especialmente de periodismo. Soy una de las fundadoras de CONAPE, es una organización de periodistas a nivel internacional. Entonces, muchas gracias a todos y principalmente le doy gracias a mi familia que siempre ha estado conmigo apoyándome. Muchas gracias. Patrimonio. Contamos con estacionamiento propio. Horarios. Lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Innova Estética. Innova Estética. Mi nombre es Javier Chávez Valdivia, soy el papá de Bayron, Chávez Valdivia también. Pues él empezó con el cáncer en el riñón y se le expandió al cerebro y a los huesos. Llegamos al extremo de que ya él fue desahuciado. Pues es increíble, es un remedio milagroso que gracias a Dios lo conocí. Y pues mírenlo, ahí usted lo puede ver. Él por semana gana un kilo de peso y está súper, súper bien. Ya pasó las dos semanas, por cierto, que le dieron de vida. Ya va un mes. El roce por el medio, está bien. Claro que sí, yo le recomiendo el producto al 100%, que pruebe, que tome genoxidil, porque aquí están viendo el resultado de mi niño. Él está súper recuperado, súper mejor. Y aparte que las personas que consumen genoxidil le dan una oportunidad de vida. Y los que venden, le están vendiendo amor, le están vendiendo una esperanza de vida, le están dando un remedio que sí o sí los va a mejorar. Gracias. 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 Gracias.